Hoy vamos a tener una práctica energizante, una práctica bastante fuerte, pero al mismo tiempo siempre tendremos opciones. Así que no se preocupen, vamos a tener nuestras opciones para todos los niveles. Va a ser una práctica en Spanglish, va a ser un poco de bilingüe hoy. So, it will be both in English and in Spanglish, because there are some people connecting who prefer one language and others who prefer the other language. So, we'll have a strong practice, like I was saying, but there will always be some options. There will always be some modifications so that everyone can practice alone. Como ya lo dije, vamos a tener una práctica de extensiones, pero primero tenemos que fortalecer todo el cuerpo para que... podamos hacer toda la práctica con seguridad y con fuerza. Hay que escuchar su cuerpo, no hay que hacer una postura así demasiado para hoy. Pero al mismo tiempo hay que probar. Hay que encontrar este equilibrio. Entonces, creo que podemos empezar ya. So, if you want to come to the front of your mat, colócate en la parte frontal de tu esterillo. Presiona pies en el suelo y alcanza la parte posterior del cráneo hacia el cielo. Relaja los músculos de tu cara y enfócate en tu respiración. No, no. Take a moment to leave behind everything that happens during the day and during the previous weeks. Make sure that you're feeling a firm grip of your feet on the ground. and keep reaching the back of the scalp all the way up to the sky relax your eyebrows relax your jaw and connect with your breath relaja tus cejas, tu mandíbula Conecta con tu respiración. Si quieres puedes contraer los músculos de la parte inferior de la garganta Conecta con tu respiración Ujjayi Ujjayi breathing is an option by contracting the lower part of your throat making an ocean-like sound Asegúrate de que tu respiración sea profunda Continua Estable In your hands to heart center, lleva tus manos al centro del pecho Inclina la cabeza Bow forward And take a moment to feel good Toma un momento para sentir agradecido Agradecido para tu vida Agradecido por todo lo que está ocurriendo en tu vida Toda una oportunidad para aprender algo Find a reason to feel appreciative for everything going on Even if it's just a spark of hope, a spark of positivity, the chaos Just focus on that And allow that spark to get bigger and brighter Fócate en un aspecto positivo Y permite que este aspecto agradezca Vamos a empezar con OM We'll start with an OM Exhale, press the feet down Reach the back of the crown Up Inhale Foro In Up OM Tira tus manos en los lados Using your arms by your sides Open your knees eyes and fix your gaze at a point in front of you. Abre los ojos, enfócate en un punto adelante de ti. Vamos a empezar con los saludos del sol. Sun Salutation A. Press the feet down, inhale the arms up, reach up, gaze up. And exhale, fall forward, uttanasana. Dobla las rodillas si lo necesitas. Inhala, cabeza arriba, exhala, camina hacia atrás, rodillas en el suelo, codos hacia adentro, chaturanga. Inhala, curva mukha, presiona el peines en el suelo, exhala, adho mukha. Downward facing dog for five breaths. Press your hands down strongly and really reach the six bones up to the sky. Remember you can bend the knees. Or four breaths. Keep your lower belly in and connect with your bandas. Pick up the pelvic floor, pick up the back bottom ribs. Or two. Quieres tirar del ombligo hacia adentro y hacia el corazón. Y quieres sentir esa activación del suelo pérdico y tirar de las costillas interiores hacia el pecho. Then the knees gaze forward. Inhale, walk or hop forward, half lift. And exhale, fold over the legs, uttanasana. Inhale, lift up, press the feet down strongly, reach the arms up, gaze up. And exhale, arms by your sides. Again. Inhala, manos arriba, pecho arriba, mirada arriba. Exhala. Légale sobre tus piernas. Pon tu peso hacia adelante. Inhale, lift the head. Pull the shoulder blades down the back. And exhale, walk or hop back. Press the hands down strongly. You can always bring the knees to the ground. Inhala, hacia adelante, hacia arriba. Exhala. Adunca es una zona, pero logra abajo. You always have the option of bending the knees. Siempre tienes la opción de doblar las rodillas y enviar espiones hacia el cielo. Cinco respiraciones. Dos, cuatro más. Sigue tirando el ombligo hacia la columna vertebral. Y hacia la coronilla. Tres, dos, y si puedes, vas a estirar las piernas y enviar los talones hacia atrás. So you can extend the legs and send your feet back, heels back. Bend the knees, gaze forward, and in elbow forward. Half-lick, adeltanasana. Exhala, uttanasana. Presiona bases de los pies en el suelo. Inhala, levántate. Exhala, samasthirija. Saludes son B. Inhala, uttanasana. Flexiona las rodillas, pecho arriba, estira brazos. Exhala, uttanasana. Beso hacia adelante. Inhala, y exhala atrás. Inhala, pero boca arriba. Exhala, el boca abajo. Inhala, pie derecho hacia adelante. Right foot forward. Water one. Quedero una. Estira brazos. Exhala, chaturanga. Frame the foot with your hands. Pull the belly in. And lower forward. Inhala, hacia adelante. Exhala, empuja manos en el suelo. Enviaciones hacia arriba. Inhala, pie izquierdo hacia adelante. Presiona talón derecho en el suelo. Levante el hueso cúbico. Levanta manos. Exhala, chaturanga. Sigue tu respiración. Inhala, hacia la espada. Levanta el mentón. Exhala, presiona manos en el suelo. Empuja talones hacia atrás. Cinco respiraciones. Inhala. Exhala, empuja manos en el suelo. Envía talones hacia atrás. Cuatro más. Inhala. Exhala, separa los homólogos. Widen the shoulder blades. Inhala. Exhala. Sigue tirando del ombligo hacia la columna de detrás. Cierra las costillas. Inhala. Exhala, estira hombros. Elevate scapula. Inhala. Y exhala. Muy bien. Dobla las rodillas. Mirate adelante. Inhala. Camino. Salta. Exhala. Fiel. Inhala. Come up. Utkatasana. And exhale. Arms by your sides. Open up the feet. Keep distance apart. Separa pies a la ancho de las caderas. Brazos adelante. Hombros hacia atrás. Homólogos hacia abajo. Exhale and come back and sit down. Siéntate hacia atrás. Cinco respiraciones. Cuatro. The legs are so important for your backbends. So keep your legs strong. Four, three. Sigue presionando talones en el suelo. Activa tus muslos. Four, two. And one. Press feet down and come up. Come to the balls of the feet. Eight. Bases de los dedos de los pies. Eleva los talones. Exhala. Atrás y abajo. Cinco respiraciones. Una. Dos. Keep pressing the balls of the feet down and keep lifting the heels. Four, three. Presiona bases de los dedos en el suelo para activar tus piernas. Two. And one. Push to come up. Exhale. Come down. Last one. Inhale. Lift the heels up. Reach up. Activate your glutes. And then exhale. Bring the thighs together. Squeeze the thighs together. The knees together. And lower. Puedes quedarte más arriba. O puedes bajar hacia abajo. Pero quieres activar tus cuatriceps. Four, three. Keep pressing the balls of the feet down. Feel the legs working. Squeeze everything in. Four, two. Keep the lower belly lifting up. Press the feet down. Presiona pies en el suelo para levantarte. And exhale. Heels down. Hands to the hips. Inhale. Pick up the chest. The chin. And exhale. Fold forward. Keep the pubes going towards the ceiling. You can wrap the big toes. Inhale. Pick up the chest. And exhale. Bend forward. Siempre puedes flexionar las rodillas. Lo que importa es que la zona lumbar de face larga. Inhale here. And exhale. Pull the belly in and towards the chest. Pick up the ribcage towards the chest. Two more breaths. Exhala. Los tiras hacia adentro y hasta el suelo. Inhala aquí. Exhala. Presiona bases de los dedos o los pies en el suelo. Estira los ischios debiales. Inhale. Pick up the chest. And then exhale. Bring the palms under the feet. Press the feet onto the hands. Inhale. Pick up the chest. And exhale. Bend the elbows and come lower. Four, four, five. Keep your lower belly in and towards the ground. Four, four. Keep thinking of anterior pelvic tilt. Anteversión de la cadera. Que es enviar el coxis hacia atrás y hacia arriba. Four, two. And one. Inhale. Pick up the chest. Remove the hands. Take them to the front of the mat. Take a small step back. And then bring all of your weights onto the hands. Todo el peso en las manos. Presiona manos en el suelo. Y levanta los talones. Cinco respiraciones. Estira brazos. Four, four. Think of yourself lifting up. Twelve hands. Four, three. Separa homóplatos. Enviesiones al cielo. Four, two. Y uno. Chaturanga. Walk or hop back. Chest forward. Codos hacia adentro. Inhala. Hacia adelante. Hacia arriba. Exhala. Hacia atrás. Inhala. Pie derecho. Hacia adelante. Eleva el talón izquierdo del suelo. Y levanta. Tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba. Inhala. Brazos arriba. Entrelaza las manos. Y envía palmas hacia el cielo. Relaja la cabeza y respira aquí. Desde aquí. Vamos a doblar la pierna izquierda. Para encontrar una retroversión pélvica. Envía el coccyx hacia abajo y hacia adelante. Find a posterior pelvic tilt. And then stretch your back leg. Straighten the back leg. And keep reaching out through the arms. Four, three. Two. And one. Bring the right arm back. And the left arm forward. Tocción. Shoulders back. Shoulder blades down. And reach your way through the arms. Four, three. Estira la pierna izquierda. Two. And one. Inhale. Come back to center. Good job. Reach up. Interlace the hands. Reach up. And then exhale. Bring your weight forward. Feel the right thigh working. Four, three. Dos respiraciones más. Presiona pies en el suelo. Activa las piernas. Y una. Exhala manos en el suelo. Presiona manos en el suelo. Empuja para rodear la espalda. Y levanta pie derecho del suelo. Y encuentra tu plancha. Exhala. Come forward. Inhale. Come. And exhale. Push and come back. If you need to rest. Charles pose. Postura del niño. Es una opción. Respira aquí. Si no, puedes encontrar tu delfín. Presiona manos interno en el suelo. Boles externos de los codos en el suelo. Y engecciones hacia arriba. Inhale. Into the shoulder blades. Widen the shoulder blades. And exhale. Push the chest towards the feet. Four, three. Keep your lower belly in as you send the six bones up. Four, two. And maybe walk the feet a bit further towards the elbows. And one. Good. Bring your knees down. Charles pose. Let's do a del niño. De respiraciones. And back to your downward facing tuck. Tener un poco abajo. Inhale. Pie izquierdo hacia delante. Down derecho. Arriba. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Brazos hacia el cielo. Entre las manos. Enveja palmas hacia arriba. Exhale. Dobla la rodilla derecha. Bend your right knee. Pull the lower belly in. Send your tailbone down and forward. And then exhale. Straighten the back leg. Inhale. Reach up through the arms. And exhale. Press down into the feet. Stay here for another breath. And then twist. Bring the left arm back. Right arm forward. If possible, gaze back. Four, three. Lesiona pies en el suelo. Baja los homóplatos. Four, two. And one. Come back to center. Bring your arms up. Interlace the fingers. Send the palms up. And exhale. Bring your weight forward. Feel the left foot working. Four, three. Two. And one. Hands down. Press the hands down strongly. Round your back. And then pick up the left foot slowly. And then send it back without making any noise. Exhale. Come down. And inhale. Come forward. Remember you can always bring the knees up. Exhale. Push into the hands. And send the hips back. Option again to go to child's pose and rest. Option to come to your dolphin. And even work on pincha mayurasana. Forearm stance. So walk the feet forward. Send the chest towards the feet. Si quieres, puedes levantar la pierna. Mirar hacia adelante. Presiona manos en el suelo. Codos en el suelo. Y encontrar un poco de equilibrio. Saltar un poco. Jugar un poco. Y cambia de pierna. Three more breaths. Keep playing. Four, two. And one. Come back to your downward facing dog. Press into the hands. And send the six bones up. Inhale. The right foot forward. Warrior two position. Open up the left foot. Parallel to the small side of the mat. And inhale. Come up. Presiona pies en el suelo. Activa las piernas. Si quieres, puedes abrir las piernas. Vamos a dar más espacio. Y para que la rodilla derecha esté encima del talón derecho. Abre el pecho. Envía hombros hacia atrás. Homóbulos hacia abajo. Inhala. Brazo derecha hacia arriba. Brazo izquierdo hacia abajo. Dobla los codos. Y atraba dedos o tu camiseta. Mira hacia atrás. You can grab opposite fingers or grab onto your clothes. And gaze back. Three breaths. Keep pressing the feet down and lift up the pelvic floor or two. And one. Inhale. Come back to center. And exhale. We move your arms down. Hands onto the ground. Again. Round the back. Don't make any sound. Pick up the foot and take it back. Exhale. Forward and down. You can bring the knees down. Inhale. Forward and up. Exhala. Pero volado. Inhala. Pisquierdo hacia adelante. Piedero dos. Piedero dos. Find your strong warrior. You can open up the legs wider. So that the front knee is over the heel. Press the feet down. Activate the right glutes. The left thigh. Pick up the pubes. The chest. Send the shoulders back. The shoulder blades down. Estira brazos. Inhala. Exhala. Presiona pies en el suelo. Activa las piernas. Mantén las piernas activadas. Encuentra los brazos. Left arm up. Right arm down. Gaze to the back. Four. Three. Two. And one. Inhale back to center. And exhale. We move the arms down. Presiona. Presiona manos en el suelo. Encuentra tu plancha. Exhala. Chaturangarandasan. Inhala. Presiona. Empieza en el suelo. Levanta el pecho. Mentón. Exhala. Presiona manos en el suelo. La rodilla es en el suelo. Y alcanza las manos hacia adelante. So reach the arms forward. And then from there, send your hips back. And send your chest. And maybe your chin to the ground. If it's too much, you can bring the forehead to the ground. Anahatasan. Así huele de que las caderas estén encima de las rodillas. Y envía el pecho hacia el suelo. El frente al suelo. El mentón al suelo. Presiona manos en el suelo. Empuja con las manos. Para que envíes el pecho hacia las rodillas. Keep pushing your chest towards the knees. Inhale here. And exhale. Push the chest closer to the knees. Inhale. And exhale. Keep the lower belly in. And bring the fingertips on the ground. Llamas de los dedos en el suelo. Presiona las llamas de los dedos en el suelo. Tierra el ombligo hacia adentro. Y rodea la espada. So round your back. Keep pressing the fingertips onto the ground. We'll come down one more time. So inhale here. And exhale. Gaze forward. And bring your chest closer to the ground. Otra vez. Pecho al suelo. Envía el pecho hacia atrás. Puedes mantener las llamas de los dedos en el suelo. Y presionar para enviar el pecho hacia las rodillas. Keep pressing the fingertips on the ground. Send your chest towards the knees. Inhale deeply. Open the mouth. And exhale. Abre la bola. Exhale. Relax your eyebrows. Your jaw. Relax. And then one more time. In deeply. Send chest to knees. Abre la bola. Exhale. Pull belly in. Round the back. Lo dea la espada. Usa tus costillas para levantarte. Y camina con las manos hacia atrás. So first walk back with the hands. And then find child's books. Stay engaged until the last moment. And then relax there. Relaja tus hombros. Relaja tus costillas. Deja que la lente empuja contra los musculos. Good. We're going to knees, chest, chin position. Inhale to all fours. Y exhala. Rodillas, pecho, mentón en el suelo. Si estás cómodo, puedes empujar con las manos para secar el pecho hacia las rodillas. You can bring the chest closer to the chin, to the knees if you're comfortable. Walk the hands a bit further back and go closer if you're comfortable. There's one last variation. If you want to go even deeper, you can reach to grab the feet with your hands. Modificación. Si quieres, puedes atrapar las piernas con las manos. Inhala. Exhala. Envía homóplatos hacia atrás. Inhala. Exhala. Homóplatos hacia atrás. Inhala. One last time. Exhala. Send your shoulder blades back. Slowly come out of this to go to cobra pose. Inhala. Postura de la cobra. Inhala. And exhale. Come down. Come to lying down on your belly. So from here, bring your feet together. Press the toes of the feet on the ground. And bring your hands under the shoulders. Pensiona pies en el suelo. Quieres que las rodillas se levanten. Pensiona hueso público en el suelo. Y tira del ombligo hacia adentro y hacia adelante. From here, keep the engagements. Keep the bandas working. Pick up pelvic floor. Pull the lower belly towards the spine. And forward. And then, lift the hands on the ground. And inhale. Bring the chin forward and up. Inhala. Sin usar las manos. Mentón hacia adelante y hacia adelante. Pensiona en el suelo. Inhala. Exhala. Baja. Calm down. You can rest for a second. Option to do a vinyasa. So if you want to, you can inhale. Forward. And exhale back. La vinyasa es opcional. Si quieres, haz tu vinyasa. Y vamos a encontrarnos de nuevo en el suelo. Manos bajo los hombros. Codos hacia adentro. Inhala. Presiona. Empeña en el suelo. Besos público en el suelo. Exhala. Tira del ombligo hacia adentro y hacia el pecho. Inhale. Chin forward. Chin up. Don't use the hands. Come up. And then, use the hands to come higher. Primero, sin brazos, sin manos. Y después, manos en el suelo. Y tira las manos hacia atrás para abrir el pecho. Inhala. Exhala. Hombros hacia atrás. Móblanos hacia abajo. Inhale here. Press the feet down. Reach the chest up. The chin up. And exhale. Chin back. Shorter blitz down. Shorter blitz together. Shorter blitz forward. Inhale. And exhale. Come forward. Come down slowly. Good job. Optional vinyasa. Inhale. Come forward if you want to. Si quieres, haz una vinyasa. Y después, encuéntrate. Acortado boca abajo. Estira brazos a los lados. Piernas juntas. Presiona. Empeñas en el suelo. Vueso público en el suelo. Tira el ombligo hacia adentro y hacia adelante. Inhale. Chin forward and chin up. Legs up. Four, five. Cinco respiraciones. Exhala. Levanta el mentón. Levanta el pecho. Levanta las piernas. Cuatro, tres, tres, tres más. Inhala. Exhala. Usa las piernas. Usa los glúteos. Inhala. Exhala. Dos más. Inhale here. Keep using your glutes. Exhala. Last one. Keep the shortest back. Shorter blitz down. And exhale. Calm down. Good job. Optional vinyasa. If you want to. Si quieres, inhala. Pero boca arriba. Exhala. Pero boca abajo. Inhala. Plancha. Exhala. Dobla voz. Y baja. Dobla las rodillas. Pies. Juntos. Rodillas. Al ancho de las caderas. So open up the knees. Keep distance apart. But bring your feet together. We'll rise up without catching the feet. No vamos a atrapar los pies. Pero vamos a levantarnos y mantenernos ahí. So inhale. Chin forward. And chin up. And exhale. Legs up. Stay here. And breathe. For three. Lift higher up through the legs. Through the chest. For two. And one. Calm down. Take a breath. For a vinyasa. We will repeat with the arms up. Vamos a levantar los brazos. Pero no vamos a atrapar los pies. We won't catch the feet yet. So inhale. Chin forward. Chin up. Bend the knees. Feet together. Lift the legs up. And lift the arms up. For three. Keep the lower belly in and up. For two. Shoulders back. Shoulders back. Shoulders down. Kick the legs higher. And exhale. Come down. Optional vinyasa. Inhale. And exhale. Inhale forward. And exhale down. Last one. This time we can grab the feet. Or stay there in previous variation. Si todo esto es demasiado para ti. Puedes repetir cualquier chalabasana que ya hemos hecho. Qualquer versión de esta post-tube. Inhale. Chin forward. Chin up. And exhale. Bend the knees. Feet together. Keep the knees apart. Lift the legs. Inhale the arm up. And maybe grab the feet. Exhale. If you grab the feet. Use the legs to kick up. For five. Pull belly in. Chest up. For four. Hombros atras. Homoblatos. Hacia adentro. Hacia abajo. Y hacia adelante. Two. And one. Slowly come down. Controla la bajada. Let's move on. So press the hands down. Push. Inhale. Come forward. And exhale. Come back. Inhale. Come into a plank pose. Press the hands down. Hands under the shoulders. Push up. Round the back. Pull the belly in. Copsis. 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 Towards the ground. And towards your chin. Copsis. Hacia abajo. Y hacia el mentor. Presiona manos en el suelo. Separa los homoblatos. Inhala. Exhala. Una vez presión más. Inhala. Presiona manos en el suelo. Exhala. Rodillas en el suelo. Option child scopes. You can go back and rest. If you want some active rest, then you can inhale right arm up. Left leg up. And exhale down. And then inhale. Left arm. Right arm. Right leg. And exhale down. Siempre puedes encontrar tu postura del niño. Va a hacer este ejercicio con una pausa activa. Keep the belly in. Keep reaching away through legs and arms. One more breath. Inhale up. And exhale down. If you're in child scopes, come back to your hands and knees. And we're going to a side plank. So extend the legs back. Push into the hands. Bring your right hand to the center of the mat. And open up to the left. Abre hacia la izquierda. Levanta las caderas. Tienen la opción de doblar la rodilla derecha y bajarla en el suelo. You can press the right knee onto the ground. Or keep the leg straight. Or straighten the left leg up. Or bend the left knee. Grab the left toe and stretch up. Cualquier modificación. Tres respiraciones. Dos. Y una. Change sides. Cambia de lado. Misma modificación. Tres respiraciones. Elige tu opción. Y respira. Tres. Dos. Y una. Muy bien. Exhale. El lado chaklanga. Remember, you can bring the knees down. Inhale. Pero boboβαriga. Exhala. Pero boca abajo. Las rodillas. Mirarse adelante. Vamos a encontrarnos de rodillas en la parte frontal de la esterilla. You'll come to a kneeling position. So you want to bring the feet down primero vas a encontrar los empeines en el suelo y después las rodillas inhala, exhala or one way or another, find yourself here press the knees down, press the tops of the feet down pull the belly in and up vamos en las caderas inhale, bring the chin up, shoulders back shoulders down, exhala keep the chin moving up and back el movimiento empieza desde el mentón levanta el mentón y dirige el mentón hacia atrás activa tu espada alta we want to squeeze the upper back pull the shoulder blades down, pull the belly in and up take one more breath here and come up exhale, sit back we'll repeat it one more time if you want to this time you can tuck the toes under so that you bring the hands to the feet es más fácil si encuentras tus dedos de los pies en el suelo para que puedas encontrar y atrapar talones con las manos pero siempre puedes quedarte con la opción que ya hicimos so you can stay with the previous option and if you want to make it harder en venes en el suelo, like this la presión final inhale, pick up the chest, the chin and remember, chin goes back first baja los homóculos, quédate aquí o encuentran manos en los talones sigue presionando en venes en el suelo orillas en el suelo y levantando el pecho el mentón hacia atrás cinco respiraciones stay here and breathe four three relax the muscles of your face two junta los homóculos quédate el ombligo hacia adentro presiona pies en el suelo rodillas en el suelo inhala, levántate with all the actions you come up and exhale, come to sit down so we want to sit in between our feet so bring your hands to the ground aboyate las manos para separar los pies porque lo que queremos es sentarnos en el medio de los pies si esto es demasiado, quédate con las manos en el suelo you can keep supporting yourself with the hands if you're comfortable then just sit back and sit up you can use your hands to pull the skin of the cuffs out puedes encontrar esta rotación de la espinilla usando las manos inhale, pick up the chest again, if it's too much keep some weight onto the chest if you're comfortable come back to the elbows so these are all options puede quedarte cualquier modificación pero si quieres codos en el suelo y desde aquí retroversión pélvica send your pubic bone up once you're back pick up the chest the chin and rest the head back and again if you're comfortable you can come to lie down so if you're comfortable lie all the way down or stay with the previous option elige tu opción y espira i will give one more option but again these are cumulative this is something you're building up towards quizás no vas a hacerlo hoy pero puedes tenerlo en tu mente que es algo que vas a hacer en un mes o en un año así que este de aquí si quieres manos a los lados de las orejas presiona manos en el suelo vas a sentir que el pecho se levante y este de aquí si está cómodo presiona manos en el suelo y levántate para que la coronilla ya coge en el suelo so you can push with the hands to bring the crown of the head on the ground and breathe again you can stay here or walk the hands closer to the feet and push to diamond pose for three breaths sigue tirando el ombligo hacia adentro y hacia el pecho donde sea que estés for two so keep the glutes active keep the back of the legs active press down and maybe lift up if you cannot do that yet it's fine come down slowly so choose how to come up si no estás listo para levantarte de esa manera manos abajo de la espalda baja presiona manos en el suelo tira del ombligo hacia adentro empuja y levántate presiona manos en el suelo pies juntos novedillas juntas y levanta el pecho cierra los ojos enfoca en tu respiración deepen your breath watch whatever is happening with your head watch your thoughts remember you had different options you could stay wherever what you chose was your choice and it doesn't necessarily mean anything but whatever comes up to your mind is feedback así que observa tus pensamientos observa lo que está ocurriendo en tu mente solo para aprender más sobre ti sobre tus pensamientos sobre cómo funciona todo en tu cuerpo y todo en tu cerebro todo esto es fácil porque es útil porque todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros va a definir lo que va a ocurrir al exterior so learning what's happening inside can help us understand why we have the life that we have outside again no judgments and no preferences just watching what's happening learning about ourselves okay bring your hands to the ground pull the belly push round your back rodea la espalda baja los homoclados hombros hacia arriba hacia atrás homoclados hacia abajo find this round back position push into the hands right on the shoulder blades from here we'll press onto the feet and lift the knees up presiona el peines en el suelo para levantar las rodillas si esto es demasiado puedes encontrar los dedos los pies en el suelo y levantar desde aquí you can tuck the toes under and lift the knees up from here but if you want a challenge keep the tops of the feet on the ground push into the hands push into the feet lift the knees up keep the lower belly keep rounding the back keep the hips coming up the knees coming up so even if your toes are under lift your hips lift your knees press into the hands and then we'll come down for a second baja por un segundo y vamos a saltar hacia arriba y hacia atrás empujámanos en el suelo when the feet are tucked under it's easier so choose your option pull the belly in round your back press the hands down push and kick back come forward inhale come forward and up and exhale push back with that same engagement pulling the knees to the chest and the feet to the hips we want to hop through vamos a saltar hacia adelante para quedarnos con las piernas hacia adelante tentados doble las rodillas mira hacia adelante separa los homópatos rodea la espada rodillas en el pecho pies para juntarse con las caderas aquí vamos inhala exhala inhala y salta quizás vas a encontrarte aquí y desde aquí camina hacia adelante quizás puedes hacerlo todo y saltar exhala exhala tumba de boca arriba lie down stay up bring your knees in open up the feet mat width apart separa los pies al ancho de los hombros más abiertos que las caderas descioga pies en el suelo encuentra tu retroversión pélvica coxis hacia el mentón so bring your pubic bone up and towards your chin press the hands down lift the pubes up and bring the chest to the chin puente bridge pose keep pressing the feet down and push the knees away from you aleja las rodillas para alargar la zona lumbar inhala en el pecho exhala envía pecho hacia el mentón y rodillas hacia afuera sigue presionando manos en el suelo si quieres entrelaza las manos y acerca los hombros so from here you can bring the hands together interlace the fingers bring the shoulders closer and keep pushing the chest towards the chin not the chin towards the chest towards the chin and move the knees away from you inhale deeply open the mouth and exhale exhala una respiración más inhala abre la boca exhala good release the arms inhale pick up the chest and exhale come down slowly espalda alta espalda media y espalda baja se baja from here you have the option of going to wheel pose duente completo si quieres ulva danurasana same principles like before in diamond pose hands next to the ears elbows in press the elbows down feel the chest coming up press the feet down pull the bell in hueso cúbico hacia el mentón retroversión pélvica presiona pies en el suelo levanta las caderas presiona manos y levántate ya vas a quedar con la cordilla en el suelo y destila de aquí si quieres manos hacia los pies presiona y levántate tres respiraciones dos y una inhala exhala baja cordilla en el suelo bring the crown of the head onto the ground if you want to inhale and come back up or stay and breathe or go back to your bridge pose for three opción de repetir puente completo o puente medio relájate two and one calm down we'll do one more una vez más manos acercan los pies creciendo pies y manos y levanta three remember you can just do bridge again or rest for two and one very good aleja manos y exhala baja bring your knees to your chest rodillas pegadas en el pecho y usa las manos para empujar hacia abajo y las rodillas van a empujar hacia arriba talones hacia abajo so keep the knees on the chest and the feet close to the hips the knees want to push up and the hands want to push down so there's that battle going on take five deep breaths here stay here and breathe four keep lengthening the lower back four three three two and one good job okay from here we'll bring the left arm on top of the legs open up the right arm to the side bring the hips to the right and the knees to the left torsión hacia la izquierda lo primero asegúrate de que las caderas estén en la misma línea que la cabeza you can gaze to the right and pull the shoulder blades down rodillas a la izquierda hacia la derecha baja los homócratas hacia el sátero y nada profundamente abre la boca, exhala ah one more time inhale deeply find a long spine open the mouth and let it go ah pull the belly in bring the knees back to the chest have the legs with the right leg bring the hips to the left caderas hacia la izquierda y rodillas hacia la derecha asegúrate de que tu espada es directa y que la torsión se encuentra en esta misma línea recta abre los brazos los brazos encuentra cualquier variación si el hombro izquierdo no está en el suelo no pasa nada if your left shoulder is not on the ground just keep that direction that intention happening pull the shoulder blades down and open the chest inhale deeply open them up and exhale ah una vez más una vez más una vez ahora lo exhala bien hecho bring the knees back to the chest hike the knees and bring your forehead frente hacia las rodillas keep sending the six bones away from your espiones hacia afuera and pull the shoulder blades down bring the forehead to the knees inhale open the mouth and exhale pull the knees down inhale open the mouth and exhale pull the lower butt back down espada baja en el suelo desde aquí anandabalasana puedes separar las piernas doblar las rodillas y atravar pies o espinillas con las manos so grab your feet or your shins with the hands pull the knees down bring the chin in and keep the head on the ground inhale deeply and exhale flex the feet bring knees closer to the ground lower back closer to the ground y nada abre la boca exhala la rodillas hacia el suelo espada baja empuja contra el suelo y nada abre la boca exhala good job bring the knees in rock from side to side massage your back un masaje a tu espada baja espada media espada alta y estira las piernas si te sientes un poco incómodo con la espada baja tienes la opción de doblar las rodillas abrir los pies y juntar las rodillas pies al ancho de los hombros rodillas juntas you can bend the knees so that you lengthen the lower back that's the intention so if you're feeling lower back pain or discomfort then take this opportunity to bend the knees bring them together keep the feet shoulder width apart and send your pubes away advance by the sides and relax take this next seconds to be completely still bring the dead a la inquietud completa relaja los músculos de la cara relaja la respiración relaja el suero pélvico relaja el suero pélvico relaja el suero pélvico por Rangers becoved down by gravity relax all your muscles and allow silence and stillness to do the work relax and enjoy stillness Gracias. 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 Piesa a llevar tu conciencia de nuevo a tu cuerpo, al espacio, ocupada por tu cuerpo. Gently notice your breath, notice the power behind your breath, y send that power to every corner of your body. Respira profundamente y empiece a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies. Estirate y despierte de cualquier manera que necesites. Take your time to stretch, to wake up, and we'll be in a safe position in just a minute. Take your time to stretch, to wake up, and we'll be in a safe position in just a minute. YEN 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 take your time to turn the last movement you need to do and come to a seated position make sure you're sitting up straight send your sits moves back pick up the chest the cheeks and your shoulders back and your shoulder blades down relax the muscles of the face and just sit in stillness for a bit just to observe what comes out siéntate con la espada recta, respira profundamente y observa todo lo que la respiración quiere todos los pensamientos hacemos las emociones yoga is the practice of silencing the mind, the chatter we want to quiet down all those stories so that we can see clearly con esta práctica del yoga lo que queremos es poder ver lo que está ocurriendo de verdad así que hay que tomar un poco de tiempo cada día para sentarte cómodo y quieto para observar todo lo que está ocurriendo dentro de ti para comprender, entender lo que está ocurriendo atrás, afuera y adelante lleva manos al centro de tu pecho y inhala profundamente abre la boca, exhala, inclina la cabeza let's bow forward, take another moment to again remember that there's always reasons to feel good and that it's always a choice to focus on those reasons desde este espacio de felicidad, de agradecimiento vamos a terminar nuestra práctica muchas gracias por tu esfuerzo gran trabajo hoy, no fue una clase fácil, lo sé pero if it was easy there would be no point so well done what's inside me honors and celebrates what's inside you namaste ok 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 ok